Hola y bienvenidos a Arte en Casa. En esta ocasión te voy a explicar cómo decorar con naranjas secas. Lo primero que vamos a ver es cómo secar las naranjas. La temperatura del horno son unos 120 grados. El tiempo de cocción son 3 horas aproximadamente. Debes cortar las naranjas en rodajas de un centímetro de grosor o un poco menos. Sécalas con papel absorbente de cocina y después las horneas sobre un papel de horno. A mitad de cocción tienes que darles la vuelta. Después ya las puedes dejar enfriar. Es mejor si lo haces sobre una rejilla. Una vez ya las tienes secas las puedes utilizar para lo que quieras. Para decorar tu casa en navidad, como decoración del árbol, como si fueran bolas, para hacer guirnaldas, para hacer manualidades, también para decorar recetas de cocina o cócteles. Bueno, o sea, imaginación al poder. En esta ocasión lo que he hecho ha sido como unas guirnaldas pasando una cuerda, haciendo un pequeño agujero en los extremos de la naranja y pasando una cuerda. Y en la parte de abajo he puesto una ramita de romero. Pero ya te digo, puedes utilizarlas como tú quieras. A mí me sirvieron para decorar la pared del calendario de adviento. ¿Para qué las vas a utilizar tú? Espero que el vídeo te haya gustado y te haya inspirado para crear tus propias decoraciones. Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Felices fiestas!